Ya esta Las 4 Vengadoras Vaya A la fiestera, a la fiestera Ya viene, gracias a SantiGamer por estar acá primeramente Somos la squad Si, somos la squad Las Vengadoras Ya están comentando Es que, un día sin jugar Fortnite Un día sin jugar Fortnite Me hizo mano, la verdad No, si, mire Puede banearlos Puede Quiquearlos No se lo estén O desde el móvil creo también Ay, nunca probé Leches, no llego a pisos No, no llego a pisos No, no llego a pisos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Les viene el compa! ¡Suscríbete! Yo quiero un botiquín por favor. Yo quiero un botiquín. ¡Suscríbete! ¡Es que no tengo escopeta rompa! ¡Venga me cago! ¡Suscríbete! 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 ¡No, me quise! y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a ver acá hay algo, min escudos hagan yan ken po hagan yan ken po toma toma este Juan, Juan toma Juan Juan toma Juan vende, vende vende, saque vende venga, venga, venga toma, toma toma, toma Juan Juan toma hay gente, gente, gente S.O. 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 está bien, una llama llama, 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 llama hay una llama, eh coron, coron, coron no tengo materiales no campero camperillo me mató un camperillo me da asco ayuda por favor ayuda bueno bueno a la gente no quiero morir No quiero morir, mamá, mamá Yo me escapo Y me remato Me remata Galacto, hola Galacto Es que Ninjas Ninjas sniper Mechis, ocho kills Se hizo ocho kills Ninjas sniper Hola Hola Galacto Ya estoy A ver, en directo Iba a llamarse Buscando la nueva arma O jugando con las vengadoras Pero La verdad La verdad Es que preferí El título Las vengadoras La verdad Tengo la nueva arma En el lobby A ver, ¿cómo es? Más o menos Es como un ráfaga Pero con más precisión La verdad A ver La verdad La verdad En el mismo techo Yo te sigo Kalechi No Me han lanzado una pinche bomba No No Se tiene que actualizar Pero Ralfa Babish Madera está en el directo No No Si Queda de servidor Yo estaba con M4 No Con una Acá Kalechi Madera está en el directo Yo no Donde murieron No sé No sé No sé, la verdad Es que Soy un poco noob Diga Ya, dale Dúo contra Squat Si morimos no es mi culpa Volví Soy yo Cosmog Gracias Cosmog Por estar acá la verdad Invíteme a Canoche De ¿Qué es esto? Me sale en modo offline Me invitó Y se conecta el Madaras No, no me invitó Ya estoy O Dúo, dúo Mejor dúo Compartir el Derecho con tus amigos Les agradezco un montón Sí, Galacto La verdad que sí Muchas gracias, Galacto Dos, pero Hay uno invisible Hay Hay unos invisibles ¿Por qué comentó? Madaras se conectó Al grupo No Al Netflix 4 Aquí, aquí, aquí Te van a avisar Para un lugar Dos ¿Anticondenos? Espera, espera Estamos en Estamos en parte Espera, espera, espera Debes a parte Espera, espera Tengo mis escudos De sobra Espera Espérate No puedo A ver Soy hombre Es que Escogí Personaje femenino Tengo escopeta Gracias Este Coge Por estar acá La verdad Muchísimas gracias A todos A todos Los que están viendo El directo Gracias No me han No me han donado Además Yolo ¿Cómo se llama en YouTube Para Margar El directo? Ah, es Yolo 3 Los invité ahí Por el Play 4 206 Creo Creo Un sniper ¿Quieres impulso? Tengo táctica Escucho feo No sé por qué El fornite Vamos Me va A 35 fps Que verba Aquí hay una Corredera Está matando Aunque Aunque la necesito Pero bueno Está matando ¿Por qué escucho un poco Tipo un Cheese? Ya está Motión ¿Quiere un Lanzapepos? ¿Quiere un Lanzapepos? Es que Es que no sé Que llevar O táctica Blanca O lanzapepos La verdad Sí ¿Dónde? 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 Tiene Tiene min escudos Ahí Allá por En Usted lleva Los min escudos Tome 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 No Tome Tome Aquí tengo Cuatro Tome Las vanas No Toma Toma Espérate Dale ¿Dale? ¿Cuántos abide? Alp Este de Juan Juan está viendo El stream también Comento Lol A la verga también Aquí hay una cordera Y más min escudos No Verde Aquí hay min escudos Por si quieres No Prefiero Prefiero Dobre corredera La verdad Aquí están Esconderé la táctica Nunca se sabe Se rojo No me silencies Ah vale Perdón 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 por silenciarte Ya está Perdón 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 Ya Yo lo Yo lo Perdón 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 ¿Qué? No lo que se me dice ¿Qué? Yo lo lo pregunto Yo lo pregunto Lo que me silencie ¿Qué? Juan dice Que 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 los de silencie Por favor Que los de silencie Por favor No sé Para Para que hablen No sé Hay gente Hay gente Hay gente Hay leches ¿Y para hablar? What the fuck Es que eso No me lo cree Ni mi abuelita Me lanzaron Todos los tiros En la cabeza Y Ah Es que era Squad Ah Y con razón Era Escuadrón Pero Con razón Que o sea Me rompieron Todas las bases Al toque Con razón Pero Pero ¿Cómo ¿Cómo Construí esto? La Sapa Ponla No No Es que Ustedes Son cuatro Son cuatro Volví El concurso De hoy Es Fortnite Gracias Este Rick El hámster Lindo Con la pancita De los hámsters La verdad Me gustan Es que ¿Cómo Puede Cargarse Un squad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede Cargar a un squad? O sea En play Estran casa Es que Ponga Mejor Estoy aquí Desde que Empezaste Muchas gracias Están Comentando Que verga La verdad Que verga ¿Vamos a jugar? Que verga ¿Vamos a jugar Todos? Va ¿Y la madera? ¿Por qué no se ve Nada? Se desconectó La verdad Es que Sí Jugaste Re bien Jugaste Repro Iré con Otra chica Con la chica Técnica Las cuatro Vengadoras Las cuatro Vengadoras Sí Las cuatro Vengadoras Yo por Por querer Meternos Cop Morí Dale Dale No, mire Administrador Es una Tuerquita Es una Tuerquita Sí Usted Se me sale La verdad Sí O sea Tuerca O sea O arqueza Un administrador Puede Mutear Sí Y encima Grabado Me agarré No Alguien va a caer Conmigo O me cambio De casa Ya está Ayuda Ayuda Viene el compañero Y me reventó El trasero Es que Oye Mi pvp Mi pvp Kalechi Mi pvp Con pico Fue hermoso Me estaba escapando Porque no Porque no Tenía vida Pero Morí Ahora Ahora Mi amigo Sniv Ya tiene su nombre Original Snivitito 505 Por fin Tiene Su Verdadero Nombre Snivitito La verdad La verdad La verdad Es que sí La verdad Es que sí Super Poderosas Ah no Es que Unos Suscriptores Antiguos Se cambian De nombre Y ahora Tienen su mismo Nombre El de antes Sniv Snivitito Snivitito No sé Algo así Creo que Mande No sei No sé Todo S Y No sé Es que como juega usted No tiene nombre Voy a practicar en solitario Un momento ya vemos Es que siempre Donde caigo cae gente Y muero el toque A ver Solitario Aquí estás ¿Por qué bailo? Espera Espera Puedo ser sexy Ok 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 Bien Se salió Sip ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se me lagué? ¿No? ¿Se me glitchó? Ahí está Daenerys Kalechi Aquí estás Carlos Hernández Leco Es que no quiero Es que no quiero morir Es que no quiero morir Un dúo Un dúo Un dúo Un dúo Un y todo más Uno Y justamente Dale Quiero practicar también A ver Ahorita Martin Le contará Más o menos Lo que conversé con aquí ¿Por qué se conectó? Ah 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 A ver Sí me pasó Y no quiero Es que te lo juro Ahí salía Mostrar el micrófono Yo puse no Se mostró Y yo Qué verga Ya sé qué pasó Escucho Ahí hay un poco No hay materiales Martín Martín Estamos en Indirecto Martín No hable Cosas No hable No hable Lo de ayer Martín No hable Lo de ayer Martín Kalechi Kalechi Se rugió Contra cuatro No Las copetas Leches Toma Toma No Kalechi ¿Dónde están Esos perros Toma 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 Martín Kalechi Dice que ¿Por qué lo tienes inundado? Kalechi 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 Dice Repero Y que su hermana Nunca le va a dar bola Así dijo Y que no es buena Dice Kalechi Vi vendas Por ahí Y acá hay un sorbete A ver Las vendas Están por acá Creo Sí Sí Ahí está Gente Muerto No Ahí están Las vendas Las vi Gracias Toma 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 Mueve La mitad Aunque vende Por si Quiero llevar No Está Calladito Como siempre Mini escudos Toma Kalechi Toma 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 Kalechi Un mini escudo Mande Yolo Ya tengo 101 Suscriptores Felicidades Dime No tengo silenciado En serio Ay Chongo ¿Por qué se me silencia? Ahora ¿Me escuchas Juan? Ahora Se imaginen Que Epic Games Me dé Me dé Servidores privados Para que Para que haga Streams Dale Ay Qué piña Qué piña Qué piña soy No 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 Este Estaba saltando Y a un milímetro Vaya Ah Este fue yo Acá hay un fuerte portátil Martín 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 ¿Se recuerda a mi Vasocou? Vasocou Aunque Aunque Jejeje 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 Toma Toma Venga Vamos Aquí Aquí hay balas de escopeta Una táctica blanca Sube Martín Martín O sea Que Yo le tengo Que decir O me equivoco No No es que O sea Ella me dijo Tú me lo tienes Que Que proponer Sí Sí Lo escuché Sí Lo escuché Pero Pero Martín No quiero hacer eso No Ella siempre se conecta A las dos O a las tres Son las Una Porque Tiene clases ¿Sabes algo? Terminaré El stream ¿Sabes algo? Gracias por ver el video